El proyecto Banderdroid, ganador del primer lugar de Rato Emprenedor 2015 categoría Proyecto Emprendido, inició cuando un grupo de estudiantes lograron enlazar una licuadora a un dispositivo inteligente, base para desarrollar un bombillo enlazado a un celular el cual regula la intensidad y color de la luz. El desarrollador de este método para el uso eficiente de la energía eléctrica, Moisés Armando Pech Córdoba, explicó que actualmente más de 50 hogares cuentan con este dispositivo y proyectan que para el próximo año puedan vender más de 5 mil focos en todo el país y en el extranjero. Más que solo un premio, es un compromiso que adquieres al ser el representante como emprendedor en Yucatán, a empezar a motivar a más personas que se sumen a esta causa. Yo creo que las grandes compañías vienen a traer empleo, pero nosotros como emprendedores, nuestro compromiso es empezar a generar riqueza para este país. Estamos pensando en cómo el mercado va a ir evolucionando, cómo las personas el día a día pueden integrar esas tecnologías en su casa, pero al mismo tiempo no perdemos de vista que queremos hacer una empresa a nivel mundial, que tenemos que estar haciendo innovaciones que combinan con grandes empresas y que colaboren con ellas de igual forma y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Pech Córdoba, estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana, defendió su proyecto ante un jurado integrado por empresarios, consultores y directivos de incubadoras de negocios. Ante Tere Casola, Gabriela Cejudo, Fernando Ortiz, Antonio Walker, Eduardo Abrán, José López Campos, Francisco Lezama y Guillermo Mendicuti, entre otros reconocidos empresarios, Pech Córdoba dijo que ahora el objetivo no es solo alcanzar el mercado nacional, sino mundial. También estuvieron presentes en la entrega de los 275 mil pesos el primer lugar, Elisa Traconis, Pedro Solís, Gladys Ricalde, Mario Can, Bernardo Laris y Ricardo Zicoef, Armando Palma, Maricarme Medina y William Gaber, entre otros empresarios y patrocinadores del certamen que definió primero a 50 semifinalistas, 10 finalistas y al ganador de Proyecto Emprendido. Con imágenes de Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez. Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez.